¿Cómo están? Bienvenidos a La Anecdotario. Hoy vamos a hablar de un tema polémico. Es algo que no me sorprende y que tampoco es nuevo, pero sí se multiplicó en los últimos días. Es este hate, este mame, esta obsesión por la gente de ser juiciosa, de señalar con el dedo y decir todo lo que tú estás mal. Estar buscando con lupa cualquier cosa para malinterpretarla y echarte en cara, ¿no? Ponen a ver mucho más al exterior que al interior. No se ponen a buscar qué hacer ellos mismos para ser mejor persona, para aportar a esta época en la que las cosas no están tan cool y tan cómodas, como es la cuarentena y todo lo relacionado con el COVID. El punto es que la gente está, pero súper sensible. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y es parte de lo que yo he expresado en las diferentes redes sociales de cómo lo estamos viviendo. Y aparte lo veo en cada cosa que hago, cada cosa que posteo, cada cosa que comparto con ustedes. Muchos de los videos que ustedes ven, o sea, spoiler alert, el 90% de las... Es una tontería lo que voy a decir, es una obviedad para mí, pero neta, ¿no es consciente para algunas personas? El 99% de las fotos que ustedes ven en Instagram no se tomaron en ese segundo. Siempre, no de ahora, ¡de la vida! Las fotos de estudio, las fotos de alguna entrevista, las fotos de alguna experiencia, las fotos con algún fan, con algún famoso, no son de ese día, no son de esa hora, no son de esa semana inclusive. ¡Nunca! Y ahora la gente está obsesionada con que cada cosa que tú posteas es de ese día. Si fuera ese el caso, yo un día estoy en Brasil, un día estoy en Londres, otro día estoy así. Lunes Brasil, martes Londres, miércoles Estados Unidos, jueves Mérida, viernes México. No, no estoy cabrón. Así son las cosas muchachos. No son en tiempo real las fotos, nunca lo han sido desde hace años y no lo son ahora. Menos ahora que nunca. Pero ahora te ves en la necesidad y yo lo he visto, yo lo hago y he visto que lo hacen muchas personas. Esta foto me la tomé hace una semana, esta foto me la tomé hace un año, esta foto me la tomé hace cinco años cuando... Esta foto no es de ahora, es una foto vieja que encontré. Tienes que estar explicando y dar justificaciones para que no llegue toda la oleada de haters a decirte... ¡Ay, quédate en tu casa, qué ejemplo, mira, no manches, qué bárbaro, no hay hijos pinche madre! ¡Qué onda, cabrón! Pero están así, güey, están... Como babeándole, así... Para ponerlo, güey. Lo mismo con los escorpiones al volante. ¿Cuántas veces lo he dicho? Desde hace años, George. Nosotros grabamos por adelantado cañón, grabamos toda una temporada. Muchas veces, inclusive mis mismos invitados se desesperan de la cantidad de tiempo que se queda guardado un vídeo. Entonces, de repente, empiezan a preguntar... Oye, ¿sí iba a salir? ¿Ya no salió, verdad? No, sí, sí iba a salir, güey. Lo grabamos, ya sé que lo grabamos hace dos meses. Pero sí va a salir. Lo malo es que tengo dos meses de colchón. Ya casi se me acaba. Pero todos los escorpiones al volante que han visto, que se han publicado en los últimos días, son inéditos. Nunca antes se han visto, pero no se grabaron esta semana ni este mes. Larry Hernández, Lupillo Rivera, Julio César Chávez, Ana de la Reguera, ¿no? Que se estrena su serie y que lo acabamos de sacar hace poquito. Todos esos, todos esos vídeos, las cosas de las conferencias, todo, todo, todo eso se grabó hace muchas semanas. Cuando todavía no está este pedo. Es una obviedad, porque siempre lo platico, lo platico como anécdota, como una condición de trabajo que yo tengo, como un ritmo de trabajo que yo tengo. Lo he compartido de forma casual muchas veces y ahora empiezan a decir, no, es que está saliendo, mira qué tipo de ejemplos está... Y muchas otras personas también que tienen mucho más criterio y que lo conocen y que saben lo que hago y la forma en que se graba o, por lo menos, no son tan ilusos para pensar que lo agrabé en la mañana y lo estoy poniendo en la noche. Esas personas también me ponen muchos, muchos comentarios como de apoyo. Es decir, qué hueva que les tengas que estar explicando a la gente, que los tengas que estar justificando. Güey, los que te conocemos, no hay pedo, sabemos, no tienes por qué hacerlo. Ale, no sé qué, güey, muchas gracias a todas esas personas. Pero es una constante, eso pasa todo el tiempo. Y aparte, estamos viviendo unas épocas en las que la desinformación y la saturación de todo tipo de datos y de cosas también nos hacen a cada quien ser juiciosos, güey, sobre lo que sucede. También lo puse en un tuit sobre el tapabocas, güey. La gente está criticando y a mí me ha pasado, me ha pasado personalmente y lo he visto en otras personas, ¿no? Las critican o nos critican porque un día no traemos tapabocas. Al siguiente, ¿por qué nos ponemos tapabocas? Te critican, ¿por qué compraste tapabocas? Eso nada más es para los enfermos. Pero en ironía, se dice que muchas personas podemos tener el coronavirus y no presentar síntomas. Y también está, ese, no sé, es parte de todo este mame, ¿no? Está bien fácil saber si tienes coronavirus. Si tienes tos seca, si te duele el cuerpo, si tienes fiebre o si no tienes tampoco ninguno de esos síntomas, puedes tener coronavirus. O sea, si tienes todos esos síntomas o no tienes ninguno de esos síntomas, podrías tener coronavirus. Es una, yo no sé si les pasa a ustedes, es un bombardeo de información que ya te hace súper paranoico. ¿Cuántas veces a la semana ustedes piensan que están enfermos de coronavirus? Ay, cabrón. Entonces sí, a mí me pasa. Entonces sí, ¿cómo fue esa? Ah, no, fue como flema. Entonces, tiene que ser seca. Ay, me duele la cabeza, chingues, güey. Ay, no, no, pero no, 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 no tengo calentamiento, entonces me duele. Cosas que te pasan todos los días. El simple hecho de salir, los que a mí me ha pasado, hace rato lo platicaba George. El otro día que fui al súper, hasta respiraba despacito. Y en el súper me topé, yo creo que la mitad y la mitad. La mitad de la gente sin tapabocas y la mitad de la gente con algún tapabocas, algún cuidado especial. Este, con guantes o algo así. Y de repente me topé un cuate con un traje como especial, como pants y con una máscara de gas. O sea, eso es todavía más común en algunas otras partes del mundo. Y creo que esa forma en que se estaba cuidando este cuate, o estaba cuidando a los demás, no sabemos si estaba enfermo o no se quería enfermar. Son unas cuantas rayitas más de lo que estamos acostumbrados. Yo es la primera vez que veo eso en mi vida, en mi vida, en mi existencia pura. Y lo grabé porque para eso me dedico, ¿no? Soy periodista y a través de las redes sociales también puedes mostrar las diferentes realidades. Y lo han visto, lo han visto en mis historias. Cuando he ido al súper, la primera vez que fui al súper, que se acabó el papel de baño, les mostré, ok, todos los pasillos están hasta la madre, menos el papel de baño. Todos los pasillos están a toda madre, menos el papel de baño. El papel de baño sí empieza a afectarse. Después en otra historia les mostré, wey, ya hay un chingo de papel de baño. No es como que se agotó tantito y ya no hay, no existe más para reabastecer. Aquí está y yo se los digo. Y chequen muchachos, hay un chingo de papel de baño. Mucho, 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 es mucho. Reabastecieron todo. Esa es la invitación que yo les hago. Cada cosa que ustedes graben, muéstrense a sí mismos y pongan la fecha y la ciudad en la que está grabándose. Porque tantas cosas que no nos llegan. No sabes de qué año son, de qué mesón, de qué días son. Y se pueden malinterpretar, por eso hago eso. Entonces es parte de mi forma de expresarme y es parte de mi trabajo, que es comunicar a la gente lo que voy viviendo. Y veo eso, lo grabo, inclusive después me hago como una selfie diciendo pues así las cosas y lo subo. Así las cosas. Y la gente, ¿cómo lo interpretó? ¿Viste? Que me andaba burlando. El texto del Instagram decía, ¿Y tú qué creías que eso del outfit apocalíptico solo pasaba en redes sociales? Y es, ¡ja! Porque existe esa publicación, ¿no? Que pongas tu nombre más vestimenta apocalíptica o apocalipsis. Y te sale, lo primero que te sale en Google se supone, que es como tú te vestirías en un apocalipsis. Los apocalipsis, déjeme decirles, es el final del mundo. Y en la ficción hay momentos apocalípticos que tienen que ver con pandemias, que tienen que ver con zombies, que tienen que ver con guerras, que tienen que ver con bombas, que tienen que ver con muchas cosas. Y es parte de lo que existe en las redes. Vuelvo a lo mismo. Estoy teniendo que justificar todo. Y ya en estas épocas no se sabe cuánto es cuidarse mucho, cuánto es cuidarse poco. Pero la gente, ¡ah! Te estás burlando. ¿De dónde me...? O sea, ¿por? ¿Cuál será la moraleja del día de hoy de este anecdotario? Es que se cuiden mucho, que no existe, y lo he dicho también en muchas publicaciones, no hay tal concepto como cuidarse de más. Ningún cuidado extra está de más, ¿ok? Eso, que les quede claro. Nadie lo sabe, todo el mundo está aprendiendo. Y cuando a mí me dicen, ¡ah! Esto va a durar dos semanas, desde que empezaron a decir, los próximos cinco días son críticos. ¿Y el sexto qué, güey? Terminan los cinco días y dicen, las próximas dos semanas debemos de cuidarnos porque son las más cabronas, terminan las dos semanas. Tenemos que hacer un mes de cuarent... Y va a terminar el mes, van a decir, nos tenemos que chingar otro mes, pues sí. Cuando la gente está hablando sobre la cantidad de tiempo que se debe uno guardar, está mintiendo. Hablo de que está mintiendo en el sentido de que ya sabemos cuándo se va a acabar, no sabemos cuándo se va a acabar. Los cuidados son de aquí a que nos muéramos. No nada más son de cinco días o de dos semanas o de una cuarentena. China, el epicentro primero de la ciudad de China, tardó como dos meses y diez días para que los reabriera. Entonces, México, nada más pónganse en perspectiva. Entonces, si tomamos en cuenta las otras ciudades, las otras ciudades son nuestra elección más cercana. Nos vamos a chingar otro mes. Yo también se los dije en un tuit. Por lo menos mayo también, güey. Y termina mayo y no es como que, fuck, ah, ya, no hay pedo. Aquí una de las competencias principales de todo esto es contra ti mismo, contra tu desesperación. Y el pedo es que son millones de competencias individuales. Que la gente se va a empezar a desesperar y va a decir, ah, no está pasando nada, voy a salir. Y entonces, pues, güey, a mejor, a mejor todas esas personas que han seguido haciendo su vida como si nada. Estoy hablando de las personas que tienen la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hacen. No estoy hablando de las personas con necesidad, porque esa es otra. Las personas que no tienen necesidad de salir, pero lo hacen porque dicen, eh, no pasa nada. A lo mejor al final del día tienen razón. O a lo mejor al final del día tienen tanta suerte que no les pasa nada. Pero a lo mejor, pues, distinto, güey. También eso de la necedad y la necesidad, güey. Lo he dicho varias veces y también es una realidad. Hay personas que no se pueden dar el lujo de no ir a trabajar y vivir un mes o dos meses sin trabajar, porque viven al día. Entonces, este, hay muchos movimientos en redes sociales para ayudarlas. Qué chingón, qué padre. Pero hay personas que sí se pueden quedar en su casa, sí tienen su guardadito de dinero o su familia puede cuidarlas y no lo hacen. Lo digo por experiencia propia. Gente mayor, gente mayor muy cercana de mi familia, de mi familia política y de mi familia de sangre, que los primeros días les valía madres. Oye, ¿qué onda? ¿Ya no está saliendo? No, nada más fui al masaje y fui a la farmacia y fui a ver unos trabajadores que tengo no sé dónde y fuera de eso ni salgo. ¡No mames! Es que no se puede parar el mundo. A ver, si se paró los Juegos Olímpicos de Tokio, todas las ligas deportivas del mundo, todos los millones de dólares que se pararon, no te puedes parar tú, que no tienes la necesidad. Y como mi caso, yo lo puse, como mi caso, un chingo también. Te paso el teléfono de mi papá, dile al mío, dile a mi tía, dile a mi abuelo, porque les pasa a muchas personas que no tienen que salir y salen. Entonces, estamos jodidos, ¿no? Básicamente, la moraleja es que esto es una competencia individual, de paciencia, de informarte. No te informes solamente por una fuente, infórmate con la gran cantidad de recursos que tú tienes. Del gobierno de México, del gobierno de otros países, de las redes sociales, de tu vecindario, de tu familia, de gente que le conste lo que está sucediendo. A mí me da más miedo no tener información, pero la información que publiquen, la información que comparten, es información verificada, que sea información que no te topaste por ahí, o lo que les digo de los videos. Vemos un chingo de audios estúpidos, y de videos estúpidos, descontextualizados de otra época, de otras semanas, de otro país, que hace que nos cause un terror. Pero cuando sí sean cosas netas, pues muéstranlas. Yo a través de estas historias que les dije del súper, les muestro. A ver, pues sí estamos jodidos, tenemos que estar en casa, pero no se va a acabar la comida. Eso no se va a acabar. No se va a acabar el papel de baño, no se va a acabar la comida. Hay un chingo. Ese no es el problema. El problema es otra cosa. Esa vez que fui al súper, una parte del súper, estoy muy cagado, que no lo grabé, güey, soy perro. Un estacionamiento adentro, adentro del súper, pareciera un estacionamiento de carritos de súper. Los empleados abasteciendo al carrito de súper de todos los pedidos a domicilio que tienen. Hay tienditas que también están haciendo eso. Hay emprendedores que están haciendo empresas de ese tipo de... No salgas, nosotros vamos, te lo llevamos. Hay muchas cosas. Ese tipo de cosas, compártanlas y muéstrenlas. Así que, que de eso sirva esta cajita de comentarios, por favor. Si tienes algún comercio, algún servicio, alguna cosa a domicilio, todo eso, compártanlo para que más gente se entere y nos sigamos cuidando los unos a los otros. Quédate en casa, hay muchas campañas. Aquí en YouTube, en Google, está corriendo dos campañas paralelas, que son lo mismo, pero una es para inglés y otra es para español. Quédate en casa conmigo, stay at home with me. Entonces, quédense entreteniéndose con que hice sus videos y informense. ¿Vale? Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario, que les haya servido de alguna u otra forma y que se la pasen chido y que me sigan en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.